En este episodio hablaremos de los atracones de comida y una cirugía de manga gástrica. También hablaremos si se puede comer palomitas después de tu cirugía. Y hablaremos el por qué los pacientes de una manga gástrica pueden comer un poquito más unos días que otros. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovariatic.com y bienvenidos a otro episodio más. Este es el episodio 223 del Ask Dr. A Show. Gracias por acompañarnos y buenas preguntas el día de hoy. Te agradezco tu interacción y si tú quieres enviarme tus preguntas eres más que bienvenido utilizando, por favor no olvides de utilizar el hashtag Ask Dr. A a través de redes sociales. De esa manera podemos recopilar dichas preguntas, agregarlas aquí y con mucho gusto estaré aquí para ti para contestarlas. Y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Si te gusta el tema de cirugía obesidad, cirugía bariátrica, pérdida de peso, manga gástrica, dale suscribir al canal porque vaya que subimos contenido y de esa manera no te pierdes de dicho contenido. Vamos a las preguntas de esta semana. Bien, la pregunta de esta semana era, la modifico un poquito porque quería hablar un poquito del trastorno de atracón, de comidas copiosas y seguidas, que es un trastorno alimenticio o alimentario bien, bien estudiado. Y la cirugía manga gástrica. Y la pregunta original era, doctor, yo quiero saber si puedo comer o tener esto, si tengo este trastorno por atracones y tengo una cirugía manga gástrica. O sea, si es compatible. Y me gustaría empezar por hablar un poquito del trastorno por atracón. El trastorno por atracón o atracones es un trastorno alimenticio que es el más común, es el más común diagnosticado en Norteamérica. Este trastorno es un, o sea, no puedes decir tú, bueno, yo tengo este diagnóstico, yo creo que tengo esto. Tienes que reunir ciertos requisitos para tener el diagnóstico y ser tratado. Hay un tratamiento para esto y el trastorno por atracón es un trastorno que tiene que ser atacado de una manera multidisciplinaria. Que si una cirugía bariátrica ayuda, sí se ayuda. Que si una cirugía bariátrica soluciona todo, no, no lo soluciona. Es un pilar, pero sin embargo, si ya tienes un diagnóstico de un trastorno por atracón, es importante que continúes el tratamiento, porque es un tratamiento multidisciplinario donde hay que involucrar a tu terapeuta, al psicólogo, psiquiatra, a la nutrióloga. Y sí, la cirugía bariátrica ayuda. Porque en el trastorno por atracón, los pacientes comen comidas más copiosas. Sí, ahí la manga gástrica entra y ayuda. Porque restringe, obviamente, la cantidad que ingresa al cuerpo. Que si el trastorno por atracón, el paciente come más seguido, la manga gástrica ahí entra y ayuda. Porque también restringe. Que si el trastorno por atracón, el paciente, durante todo el día, en las 24 horas, sumando todo, consumen más calorías que un paciente que no tiene el trastorno, la manga gástrica entra en ese aspecto y ayuda. Pero nuevamente, es importante mencionar que la manga gástrica no lo va a hacer todo. Y no va a solucionar la base del por qué existe en ese paciente el trastorno por atracón. Nuevamente, es un equipo multidisciplinario para atacar ese problema. Bien, la segunda pregunta es, doctor, ¿puedo consumir palomitas? Palomitas, me veo mucha risa porque dice, tan siquiera dos. Dos palomitas, como porque voy a ir al cine. Dos palomitas. Y la respuesta es sí, no tienes por qué no. Al menos que estés en las etapas de cicatrización. Recién hecha tu cirugía y estás por tu etapa de dieta líquida, líquidos completos, etc. Pero una vez que ya empiezas a comer comida regular, no veo por qué no puedas. Es importante esto porque hay ciertos mitos de que en la cirugía de manga gástrica no se puede consumir palomitas. Es un mito, no es cierto. Puedes consumir palomitas. También hay un mito de que ciertos alimentos con pequeñas semillas como las fresas, como el kiwi. Porque existe el mito que las palomitas o esas pequeñas semillas se puedan atorar, no sé dónde realmente. Pero lo he visto que me dicen, doctor, es que a mí me sugirieron que no comiera palomitas porque se pueda atorar. No, 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 no se atora. Así que no hay razón por la cual no puedas degustar palomitas si te gustan. Y de hecho apunté una lista de todas las preguntas que había del programa, para el programa, que me llamaron la atención. Doctor, ¿puedo comer puerco después de mi cirugía? Doctor, ¿puedo tomar té después de mi cirugía? Doctor, ¿puedo comer ensalada después de mi cirugía? Doctor, ¿puedo comer o consumir almendras o nueces después de mi cirugía? Y la respuesta es sí. Si tú lo podías hacer antes de tu cirugía, la idea es que con tu cirugía lo puedas degustar. Pero la cirugía definitivamente va a limitar el consumo. Porque de eso se trata. Es lo que hace la cirugía. Es una cirugía que restringe la cantidad calórica por día. Pero si tú vas al cine y te gusta y quieres comprar, mi sugerencia es que compres la bolsita pequeña o la de niños, porque no vas a poder consumir gran cantidad. Pero puedes degustar de la vida. Bien, y la tercera pregunta es una pregunta muy interesante que yo quiero decir que le sucede prácticamente a todos los pacientes de manga gástrica. Es por qué hay ciertos días que puedo consumir más alimentos que otros. Y esto es muy común y les voy a explicar por qué sucede esto. Esto sucede y es debido a la falta de humedad o de lubricación de la manga gástrica o una deshidratación de la manga gástrica. Si tú no eres el tipo de paciente que acostumbras a hidratarte durante el día y estés con una botella de agua o té o lo que te guste tomar durante el día, la manga se deshidrata. La mucosa gástrica hay días que está más seca por dentro que otros días. Y es por eso que los días que está más deshidratada la mucosa gástrica, tú empiezas a comer durante el día al amanecer o al despertar o desayunas. Que por cierto, en ese momento que empiezas, por eso dice la gente, es que me cabe un poquito más comida durante el día o después de mediodía, hacia la tarde, la noche y en la mañana no tanto. ¿Por qué? Y es por esto mismo, porque te acostaste a dormir, dormiste 7, 8 horas. Esas 7, 8 horas no estuviste deglutiendo saliva, esa saliva no baja por el esófago hacia tu manga y le falta lubricación y no acepta tan fácilmente la comida en las primeras horas versus más tarde. Y esto mismo es lo que sucede en ciertos días que está más deshidratada la manga, donde el alimento baja y como no está tan lubricada, baja un poquito más despacio, te manda la señal de saciedad, te llenas y consumes menos alimento ese día. Y normalmente es un día sí y un día no. El día siguiente puede estar un poquito más hidratada y resbala más fácil el alimento y el paciente siente que consume un poco más de alimento. Y es por eso que la gente piensa que el estómago piensa por sí mismo o es un ser vivo que decide consumir un día más, un día menos. Pero la realidad es que está deshidratada. Hay días que está más hidratado que otros y puede ser más fácil consumir más calorías. Pero a final de cuentas, si tú sumas las cantidades de calorías o estás bien, eso que comes el día que comes más, obviamente no se va a comparar con lo que comías antes de la cirugía. Espero que se haya entendido. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. ¿Te gustó? Muy buenas preguntas, por cierto. Si te gustó, si me dejas uno de estos, te agradecería porque nos ayuda mucho al algoritmo aquí de YouTube. Y te invito a que me mandes tus preguntas utilizando el hashtag AskDoctorA. Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endoriatic y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endoriatic y nos vemos en el siguiente episodio.